¡Suscríbete! No vivieron en estas cuevas los paganos, en el frío y la oscuridad. Pero míranos. Mira lo bajo que hemos caído. El soldado que solía estar asignado a los tenientes Whitaker y Weaver, al que reemplazaste, se fugó, entró a mi habitación y se llevó mi copia de la Santa Biblia. La quiero de vuelta. Sí, señor. Marqué su última ubicación conocida en tu mapa. Retírate, Cabo. Coronel, señor... ¡Bien! 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 Aquí estás muy bien. Tened cuidado. Aquí estamos. ¡Me ha ido! ¡Hombre! ¡Hombre caído! Tengo que revisar el acero. Tal vez ahí arriba. Puedo usar esto. Bueno, ¿a dónde? En marcha. Bien. Ah, sí. Ahí está. Bien. Ah, sí. Aquí está. Bien, Meyers. Te diría que estás mejor muerto, pero... Rayos. No quiere saberlo. No. 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 Coronel Garrett. Señor. Cabo St. John, ¿cierto? Sí, señor. Yo localicé al soldado que se fugó, al soldado Meyers. Y aquí está su Biblia. Y Dios Todopoderoso tendrá la última palabra. ¿Lo trajiste con vida? La horca está esperándolo en la base de operaciones. Ah, no, señor. Los anarquistas lo atraparon antes que yo y lo torturaron hasta la muerte. Qué desafortunado. Pero la voluntad de Dios es justa. Ah, sí, señor. Retírate, Cabo. Oye, Weaver. Ah, Cabo St. John. Entra, amigo. Conoce mi hogar. Dulce hogar. Sí, me encanta cómo lo decoraste. Ah, yo... ¿Qué te parece? ¿Qué habrían hecho conmigo si hubiera fracasado? Oh, una cueva fría. Justo allá. Sí. Eso escuché. Sabes, ella no se lo tomó mejor que yo. No, no lo hizo. ¿Necesitas algo más? No, estoy bien. Espera, ¿sabes qué? Si hay algo que me puedes conseguir. ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Así es. Nada. Tampoco es que el coronel sea muy bueno con las canciones. Es Menonita o algo así. No es la cansa. Espera, ¿qué? ¿Está bailando? Los Menonitas aman la música, aunque tienen un problema. Bailar. Olvídalo. Ni loco. Sí, amigo. Necesito un reproductor de MP3. Audífonos. Lo que sea. Sonidos. ¿Es una broma? ¿Crees que bromeo? De acuerdo. Gracias. River. Aquí estoy. ¿Saint John? Muy bien. Oye, oye, yo estaba alojado en una tienda. Estaba justo en el centro del campamento. Bien. ¿Por qué no me dices algo más? Aquí todo se ve igual. Espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Estaba cerca de un asta. Una grande. Sí, con la bandera de Estados Unidos. Patriótico. Está bien. Voy a ver. Saint John fuera. Aquí están. Debe ser aquí. Ahí está la bandera. Vamos longeando. Sí. Aquí. Aquí está. Espero que valga la pena todo este lío, Weaver. Ahí está la belleza. Veselo. Aquí está el celular. Bien, aquí está Less Diezار de las zonas y de Z. Sí. Los delitos de este invierno se sienta. En el caso de usar el coche, Oye. Hola, amigo, ¿cómo te fue? Esto es lo que encontré. Amigo, ¿qué tenemos aquí? Hermano, me salvaste la vida, amigo. Claro. Gracias. ¿Necesitas otra cosa, Weaver? Weaver, tú... Seguro. Oye, Cabo St. John, eres bueno, hermano. Hermano, de otra madre. Bueno, ¿le gustaría probarlo? Adelante. Gracias, Cabo. Espero que hayas tenido cuidado, esto es muy tóxico. Sí, sí, seguro, señora. Oye, tengo un plan. No tengo tiempo de explicarte, pero la próxima vez que venga prepárate para largarlos, ¿ok? Cabo. No le agradecí esta vez. Descansa. Buser, ¿estás ahí? Campamento Lost Lake, responden. Dick. Es genial escucharte, hermano. ¿Cómo te va? Todo va bien, Guzmán. Está... Estoy bien. ¿Sí? ¡Tonterías! ¿Cuánto tiempo rodamos juntos? ¿Qué pasa, hermano? Yo... Mira, Sara... Es una larga historia, pero ella es parte de la milicia. Quiere regresar conmigo, pero ahora ellos la están obligando a quedarse, Guzmán. No dejarán que nos vayamos. Espera, ¿qué demonios? ¿Los obligan a quedarse? Diablos, Dick. ¿Dónde estás? Voy a ir por Iron Mike. Por Ricky y algunos hombres. Encontraremos una forma de llegar, vamos. No, Buser, no lo entiendes. Tienen cientos de hombres y están armados. Con mierda que robaron de la Guardia Nacional, la milicia y... Me importa un carajo todo lo que tengan. Vamos a... Maldición, escúchame. Tú, nosotros, no podemos dejar que el coronel, su líder, se entere sobre Lost Lake. Está demente, Buser, completamente demente. La milicia está atacando a todos los campamentos con los que se cruza. Errantes, invasores, campistas, para ellos no hay diferencia. ¡Ah, cielos, Dick! Mira, yo me encargo. Lo tengo bajo control. Solo, si algo me pasa, si no vuelves a saber de mí, entonces... Dick, yo... Mira, vas a tener todo controlado, como dijiste. Sí, tú, tú ve por Sara y sácala de ahí, ¿entiendes? Sí, Buser, entiendo. Bien, eso me parece bien. Te estás cortando, yo... Ya no... ¡Dick! ¡Dick! Te entiendo, hermano. Te escuché, Dicónfora. Lost Lake Zone Te ostálica. Lo de ahí no se fact review. Me a encontrar tanta gente.